Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild Y justo acabo de salir de la posada Que como veis tengo 3 corazones Amarillos y es porque aquí por 80 rupias Te hacen un masaje Que además me ha hecho muchas gracias porque dice uy que espalda más musculosa Tiene hasta pareces un chioc Es como bueno es que igual Vamos a poner Otro par de amibetes Aquí puesto al Link clásico 8 bit y Y no se donde esta el cofre Ah masoto directamente flechas Ah mira ahi esta el cofre, casi me cae la cabeza loco Joder Vale, podria coger todos estos barriles Y tal pero me da un poco de miedo Que esto reviente Me da bastante Bueno que narices No se si pasara algo, no se si en la ciudad tiran Pero bueno yo voy a intentar Vale ya esta no, revienta todo Y todo a tomar por saco Y a saber donde han caído todas las cosas que estaban los barriles What? Hostia que me acabo de cargar la ciudad tu Jajajaja Vale, vale, vale Vamos a poner un amigo a ver si ahora esta vez no se lía tanto Vale voy a poner por ejemplo Venga Link del arco por poner A ver si nos suelta algo molo Unas flechas esas guapas O lo que se A ver esto si Ti titi 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 Nos soltó un arco seguramente Pero bueno A ver me das ¿No? Flechas de fuego Bien Bueno No se si me harán falta Pero Bien esta tenerlas Vale Pues vamos a ir Oh 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 Chieto Quieto Que estoy viendo cosas por aquí Aquí están todas las rupias de la explosión Chaval Jajaja Vale Vamos a alquilar nuestra amorcita Encima también tengo Más Más vitalidad de esta Fijaos que cuando corro salí amarillo Vale, a ver, verdín Quiero lo de siempre Eh, puedes alquilar un 20 rupios Un escudo por 50 ¿Escudo para qué? No entiendo nada El escudo, pero si ya tengo escudo Alámonos A lo mejor no sé qué, vale, se refiere a la jerga Lo de... Lo de esmorzar y demás Vale, tenemos que ir Hacia ahí al lado, ¿era, no? No, hacia ahí enfrente, ¿era, no? Sí, 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 eso de ahí enfrente, vale Pues vamos para allá Vamos, vamos, que nos vamos a enfrentar, chicos Con la bestia divina Supongo que me tendré que cambiar de ropa Porque con esta no creo que aguantemos mucho Pero bueno Con esta no creo que aguantemos demasiado Vale, pues ya estamos aquí Ahora, quédate ahí, morsita Vale, tendremos que subir, me imagino No, igual está aquí dentro, no lo sé Bien, 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 bien Dentro, ya que estoy aquí Eh, Link, ¿qué haces? Bueno, aquí dentro hay alguien, ¿sabes? No tengo ni idea de quién es, pero bueno Abrir Oh, ¿qué hay en el cofre? Arco Berudo Bueno, pues tampoco muy para allá, ¿eh? Se va a quedar ahí un poquito el Arco Berudo A ver No di crédito Jamás imaginé que si ya está en poquita cosa Y dice que te vas a enfrentar a la bestia divina Bueno, si la material que te apoya Sus motivos tendrá Bueno, te está esperando en la cima del puesto de vigilancia Date prisa Vale, a ver, si me pongo Si me pongo la armadura normal ¿Me entra el soponcio de calor o...? O puedo ir de tranqui No, no parece que tenga mucho calor No sé qué hacer con el Arco Porque, claro, lo bueno que tiene el Arco de los Berudo Es que tiene... Tiene el zumbolón, tío Uy, pero también tengo este de aquí del zumbolón Pero claro, es peor Vale, vamos a coger este Arco Vamos a entrar aquí en las opciones Y lo vamos a soltar Descartar Y cogemos este que es mejor Ya está Es igual, pero mejor Así que No tiene mucho mejor Son... Nada, cuatro de daño Pero bueno Algo es algo A ver, me he dicho que está arriba, ¿no? Pues vamos para arriba Bueno, bien que por lo menos aquí el calor no me afecte demasiado, ¿eh? Vamos, vamos Vamos Recárgate, anda Pues más arriba no podía estar esto, ¿eh? Me cago en la leche Aquí la tenemos Hola, guapa Vaya, vaya Con que ese es tu verdadero aspecto, ¿eh? Es decir, que no es algo a lo que estemos acostumbrados en la ciudadela Tenemos a la bestia divina Vanavoris justo delante La única forma de acercarnos lo suficiente es en la Morsa del Desierto ¿Estás preparado? Estoy preparado De acuerdo Pongámonos en marcha Primero debemos acercarnos poco a poco de Morsa del Desierto Yo iré en cabeza Espera a que llegue el momento Y luego empiezas a disparar flechas bomba A las cuatro patas Vale, muy bien Naori absorbe energía del suelo para poder funcionar Si disparas a las patas creo que lograrás que se detenga inmediatamente Pero te advierto que no será fácil Los rayos que generas son muy poderosos Busca con que te... Basta con que te alcance una vez para que todo esté perdido Con este casco puedo absorber los rayos y protegerte No obstante, su radio de alcance es limitado Si te viajas mucho de mí, no hará nada que pueda hacer Tenlo muy presente Antes de que nos pongamos en marcha, debes informarte de una última cosa En el caso de que sufras heridas y no puedas seguir adelante Cobíjate en el puesto de vigilancia Pase lo que pase, no cometas ninguna imprudencia Te traigo alguna que otra flecha bomba No son demasiadas Así que procura usarlas con mesura No son demasiadas, dice 20, chaval No volveré a preguntarlo ¿Estás preparado? Adelante Vamos allá, chaval Vamos allá que empieza lo bueno Será mejor que te distancies un poco Pues ahora nos vamos en mi morcita La suya mola más, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Mi nombre es Riyu Soy la legítima descendiente de la Casa Real Gerudo Ha llegado el momento de confiar en el poder del tesoro Para poner freno a la bestia divina, Varnaboris Antepasado a Gerudo Responded a mi plegaria, os lo ruego ¡Wow, wow! Vale, ese es el rango, ¿no? Bueno, tiene un buen rango, ¿eh? Me cago en la leche Tiene un muy, pero que muy buen rango Esta es la primera vez que puedo comprar el verdadero poder del tesoro Desborda energía Ponte lo bien, anda ¡En marcha! Perfecto, vamos ahí Vamos a darlo todo Bien, Urbosa Protégenos, por favor Oh, esto se está poniendo muy chulo, tío Como si igual de chulo que lo de la otra vez que íbamos ahí montado en el En el este Pero vamos, aquí íbamos a ir montado en Morsa Pero va a molar mucho igual, vamos De hecho casi que mola más ahí haciendo surf Venga, te sigo Frena, frena, frena Vale, vale Yo voy por aquí contigo, guapa Vámonos Por lo pronto voy a ir preparando ya Esto no Voy a ir preparando las Frechas explosivas Vale, vale Venga Uf, hay veces que ya va como mucho más rápida que yo, ¿eh? Y eso me preocupa Uf, me está entrando calorcillo Espero que por aquí baje la temperatura o algo Con eso de que hay tanta sombra y demás Más que nada porque Si no quiero ir contra este bicho con una armadura de uno de daño, ¿sabes? Vale, venga, venga, venga Pero estoy viendo que voy a tener que hacerlo, ¿eh? Vale, ¿dónde está la bestia? Porque yo de momento No la veo por ningún lado Vale, vale Ah, o sea que ella va Ella va marcando el ritmo un poco como yo vaya, ¿no? O sea, si voy muy rápido Ella va a acelerar también Vale, 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 perfecto Vale, pues tenemos que estar ya cerca, digo yo, ¿no? Vale, aquí es como una especie de templo o algo así Oh, 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 corre, corre Ahí estamos Venga, vamos Oh, ahí está, ahí viene Ahí la tenemos, chaval Mira, 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 mira ¡Wow! Tremendo rayo tiene que soltar eso, chaval Vale, si estoy aquí no pasa nada, ¿no? Pues me veo contigo, guapa ¡Ja! No me haces nada, pringao Vale, venga No te quedes pillada, loca Pilla que me la lías Venga, vamos por aquí Vale, vale, vale No pasa nada No me alejo, tú tranquila Ahí, ahí, ahí ¡Oh! No, no ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado, chaval! Vale, bien, bien, bien Ahí, hace falta otra Venga, 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 venga Vamos Vale, venga Vale, le damos ¡Ay, maldita, se ha puesto la otra! Vale, vale, vale Vamos a meter un poco de velocidad Y así después voy a ir dando un poquito mejor Vale Y Voy, voy, voy ¡Oh! A ver si me va a pisar, tú Vale, vale Estoy dentro, estoy dentro ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! Ya está, ya tenemos Bien, bien, bien ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Intenta darle Pero en el mismo momento Que se ha puesto otra pata en medio Y no llega a darle Vale, ¿ahora cómo se supone que subo? ¿Tengo que escalar por ahí o algo? Porque se ha quedado una pose harto rara, ¿sabes? No, no, se cae, se cae ¡Uuuh! Espero que no nos caiga encima ¡Oh, oh! Vale, vale Me ha dado tiempo a entrar Menos mal Y así le digo ¡No! ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja! Link No me defraudes Eso está hecho, chicas Tú tranquila Que esta bestia de aquí No se va sin pelea, hombre Vamos Nos lo vamos a cargar Pero rapidito A ver cómo es este Porque si os acordáis El mapa del otro Tenía lo de mover la trompa Me imagino que este Tendrá para mover algo El que ¡Pfff! Ni idea Ni la menor idea Vaya Pero bueno Vamos echando un vistazo A ver qué tal Supongo que será el cuello ¿Eh? Porque tiene como un resorte raro Vamos Como mola Y vemos ahí Cómo se va moviendo Por el desierto Y todo ¿Eh? Qué guapada Se va a registrar La ubicación en el mapa Muy bien Ahí tenemos Para transportarnos Cuando nos dé la gana No sabes lo que me alegro De volver a verte Uh, grubosa Sabía que vendrías Tarde o temprano Si no me equivoco Estás aquí Para recuperar a la Boris ¿No es así? Hombre Pues más bien Primero Debes conseguir un mapa Para ubicarte En el interior De la bestia Pfff Pues no está lejos el mapa Ni nada, chaval La leche, tú Está la otra punta Ahí del bicho La piedra guía Que se encuentra ahí Te lo proporcionará Intenta alcanzarla Vale Pues empezamos aquí Vale, a ver Me voy a poner un arco normal Porque no quiero Un arco con zoom Por supuesto Y tampoco quiero Las flechas locas estas A ver si me va a reventar Una en la cara Y me mato, ¿sabes? Déjate de bromas Vale, aquí nada Oh, oh, oh No voy a percatar De tu presencia, eh Va, pega Eso es lo que quería Ya está, anda Venga, afuera Ya está Oh, la lanza Como hubiera venido rica, eh Tanto la lanza Como las piezas Que suelta Que luego no sirven Para cositas Que cío Ese ruido, tío Ah, el ojito Venga, afuera La flecha La flecha no me la devuelves Cago en la leche Pues no estoy Ya para andar Gastando flechas En tu cara, eh Vale No sé por qué me da Que igual es buena idea Que me ponga aquí Esto de aquí, eh Resistencia eléctrica Me va a dar menos defensa Pero no sé por qué me da Que Que esto de aquí Lanza rayos, ¿sabes? Y me da un poco De mal rollo Así de claro Vale, pues vamos a ir Por aquí delante Tenemos pinta De que se puede subir Vale, se puede subir directamente Vale, a por el mapa Pensé que iba a tener que liar la parda Pero no Por aquí se puede ir directamente Pues entonces Ni tan mal, eh Entonces Ni tan mal Uh, ese cofre, tú Ala Piedra seca Y trapa que el mapa Anda Supongo que tendré que ir activando cosas Igual que la otra vez, ¿no? Vale Vamos a esperar que caiga la lagrimita Y a ver cómo es el mapa este Y qué podemos mover Porque supongo que todas tendrán algún Mecanismo móvil O algo Algo raro en el mapa Supongo Si no, no No se dedicarían a hacer esos mapas O los gráficos raros Van a ver Oh Vale, lo que podemos girar Es lo de los rayos de en medio, tío Vale, 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 vale Qué guapo O sea, cada uno tiene sus moviditas, eh Eso está muy chulo Vaya que sí Mira con atención Mira con atención el mapa de la bestia divina Vale, le damos aquí a girar Vale, le damos aquí a girar Anda, tío Vale, ¿y dónde está el...? Hmm Esto es curioso de narices O sea En principio debería tener uno Ahora, eh Abajo Debería tener uno abajo ahora ¿Qué será? Claro, es esto de aquí Pero como lo abro Ah Ahí está el tema Vale, aquí tenemos un cofre Que está flotando en mitad de ninguna parte Y no hace falta ni que diga que voy a hacer esto Eh, tío, ya lo anda ¿Me lo puedo traer o algo? No tiene mucha pinta, eh Bueno, era algo así Se hacía algo así Pero no me ha salido del todo bien Lo siento si me he quedado muy callado Pero es que estaba ahí Estaba concentrándome Vale, pues esto nos va a dar tarea, eh Esta maquinita nos va a dar tarea Porque tenemos que hacer un mogollón de movidas De abrir y cerrar Tal y cual Para arriba y para abajo, eh O sea, esto nos va a dar Nos va a dar por saco Pero mira, voy a aprovechar Y voy a investigar que hay un poquito Pues por aquí, por estos lados, ¿no? Ahora, aquí tenemos una piedra de esta ¿Es uno de los que hay que pulsar? No, este es el final Este es el final Vale, 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 vale Este es el final Este es como el culo del otro Pues igual ¿Aquí hay algo? Caminos con porquería varia Uy, un amigo Venga Ahí llevas Ya estás muerto, va Está ahí, perfecto Me puedo quedar luego con el arma Si la necesito Pero sobre todo Esto es lo que necesito Piezas de estas del tirón Oh, esto es para una bomba, tú Esto es para una bomba A mí no me engañas Bien, bien, bien Vale, tendremos que ir abriendo los caminos Esto tiene pinta, eh Vale, aquí no hay ningún ojo Ni nada, no Vale, pues bien que hemos venido por aquí Porque está visto que vamos a tener que Que ir abriendo estos caminos, eh No me había dado cuenta yo De que había aquí Vamos, es que ni para atrás Me había dado cuenta, chaval Vale Oh, un cofre Qué buena, chaval ¿Y hay algo más? No, estaba mirando A ver si hay un enemigo O alguna movida rara Resortes de extra Bueno, me podías haber dado Un núcleo o algo Que resorte tengo miles, chaval Soy un resorte mierdero ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a ir Eh, eh, eh ¿Dónde iba yo? Si es que aquí no hace falta ir a ningún lado Si es que tengo yo el control de la máquina A ver, vamos a girar Esta de aquí Oh, se acaba de cerrar Oh, qué bien Vamos a tener que girarlo ahora Otra vez Hasta que pueda abrirlo Vale Tiene una posición Y dos posiciones No hay más No, tres Hay tres posiciones Porque esto antes No estaba así Estaba del otro lado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y el cacharrito de rayo Ahora que está arriba del todo ¿No? Supongo O sea, tiene que estar en algún lado Porque antes había un cacharrito aquí de rayo De esos Digo yo, vamos No, claro Es que estamos en el otro lado Claro, claro, claro No he dicho nada No he dicho nada Vale, vamos a ver Vamos a girar Ah, mira Tendría que poner los tres estos juntos O alguna movida así rara Este se está girando No, pero los tres juntos Como estaban antes, ¿no? A ver Creo que así ya tendríamos Las tres rayitas puestas Hay un boquete ahí Vale, vale, vale Pero esto creo que antes estaba Así justo Estaban unidos, ¿no? Vale, y esto le está unido ¿Para qué seguir? ¿Esto se puede hacer algo? No, eso no se puede hacer nada Vale, 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 vale Pues venga, vamos Vamos a darle la caña Como Dios manda Vamos a subirnos aquí Y vamos a ver Cómo acceder A cada uno de los sitios Bueno, por lo pronto Tenemos un camino aquí ahora Que antes no estaba Por lo que veo Porque antes enemigo Yo no lo había visto Vaya Me va a pegar y todo El tío asqueroso Me voy a poner aquí Porque no quiero que se caiga Ni una pieza, ¿sabes? Vale, ¿aquí qué hay? Un camino para ir A este otro lado O sea que por aquí Podemos conectar A dos sitios Vale, vamos a empezar Por girar Yo creo que ese de hecho Vamos a empezar Bueno, me tengo que quedar Por aquí, claro Bueno, mientras no gire El de ese lado No pasa nada Vale, este tiene uno Ahí arriba Pero claro ¿Cómo llego yo Ahí arriba? ¿Puedo escalar? O sea, no puedo escalar Las paredes de la bestia Imagino A ver, a ver, a ver A ver Me imagino que no, ¿eh? Porque ninguna de estas paredes Se puede escalar Pero bueno No, evidentemente No se puede Vale, pues nada Me nos va a tocar Volver a subir Porque somos retrasaicos Vale, tenemos que ir Haciendo mezclas de caminos Hasta poder llegar A los distintos sitios Vale, rollo ahí arriba Y demás Pero bueno De momento Nos vamos a centrar En los que tenemos a mano Y vamos a empezar Por mover Esta de aquí Esto Esto va a llevarnos Un rato bien largo, ¿eh? Vale, esa Está ahí abajo Pero evidentemente Ahí abajo No podemos ir todavía Ahora Ah, mira Esta ya la tenemos Se va a parar aquí Y podremos entrar Claro Entro así Y ahora la volvemos a girar Y ya está ahí Estando dentro Pues la Pongo y fin ¿Sabes? En ningún momento me dicen Que no pueda tocarla Estando yo dentro ¿Sabes? O sea, la puedo mover Estando yo en el sitio Vale Uno activado Este ya lo llevamos bien Piedra chica Verificada Uf Que en cuatro todavía Pues no veas Vale, pero aquí No podemos salir Así que la toca Pues volver a girar No sé si por ahí Vamos a poder salir Pero bueno Vale Ahí está Cerrado Vamos por aquí Por aquí tampoco Vamos a poder salir Porque está la parte de abajo Vale, tenía que hacerlo Por si acaso hubiera un boquete Y no lo supiéramos O algo Y ahora por aquí Salimos ¿Por qué no gira? ¿Tendría que hacer otra vez? Esto no gira, tío ¿Por qué? ¿Por qué narices No gira esto? Hola No gira esto, tío ¿Por qué narices No gira, chaval? A ver si es que Tengo que girar Ah, claro Porque tendría que tener Tendría que tener Electricidad de San Verde Para que pueda girar ¿O algo? Claro, claro, claro Debe ser eso Debe ser eso, tío Debe ser eso A ver Ahora puedo girar esta Ah, es que estoy girando La que no es, tío Es que soy un normal profundo Chaval Madre mía No me hagáis ni caso No me hagáis ni caso Que soy retrasadico mental Soy muy retrasadico mental Vale, ¿qué tenemos por aquí ahora? Un cofre ahí, eh Hay un señor cofre ahí Vamos a girar La del medio Quizás Oh, pero a girarlo Me muevo de aquí, claro Si pudieras Calar por aquí, tío Sería un pelotazo Pero no puedo, tío Vale, pues Vamos a girar Esta de aquí Hasta que pueda salir He dicho Vamos a girar Esta de aquí Vale, es que ahora Estamos en la otra Es que se gira Se gira el mapa Y claro Ya no miras Para el mismo lado ¿Sabes? Vale, vamos a girar otra vez Tiene que haber otra puerta Creo, eh En principio creo que había Otra salida Ahí estamos Ahí estamos Vale Esta la tenemos ahí Un poco como Como muy torcida ¿Vale? Vamos a volver a girarla Vale, esta la pone Como estaba antes Y si le doy otra vez Voy a poder coger el cofre Creo yo, ¿no? Pero, pero ahora ¿Cómo subo ahí, tío? O sea, necesitaría poner Bueno, claro Puedo girar esta Desde este lado Y ya está No hay problema Porque aquí Esto no forma parte Del engranaje ¿Sabes? Uf, esto nos va a llevar Un ratito guapo, eh Nos va a llevar Un ratito guapo Pero mola Mola un montón, tío Vale, a ver Gírate, anda Tal vez esta No tiene ningún engranaje ahí Así que no hay ningún Ni un Ni un solo problema Vale, pero ahí arriba Nada Quiero llegar Quiero llegar ahí, tío Pero lo veo un poco Un poco complicado, eh Por aquí no podemos llegar De ninguna de las maneras Porque todo eso No se puede escalar Vale, pues vamos a girar Un poquito más Venga, va Vamos a ir mirando Poco a poco Ah, mira, pero ahí se abre Un boquete, tío Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya, ya lo pilló Creo que esto con dos Lo hace Qué manía de girar El que no es Porque se gira la maldita cámara Vale, con dos Y con dos lo hacemos Vale, 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 vale Vale, vale Perfecto Perfecto Vamos a ponernos aquí Aquí hay una otra conexión Que no es la misma Que teníamos antes Así que por aquí Tiene que haber algo Y además Creo que es justo El cofre Bueno, puedo hacer así Subirme aquí encima Y girarla Ahí estamos Perfecto 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 Guay 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 Perfecto Tenemos el cofre Arco de caballero No es ninguna maravilla Pero bueno Creo que tengo Alguno peor Así que Vamos a soltar alguno A ver cuál tengo peor Este por ejemplo Pues ahora Vamos a soltar Arco Es una pena Que el arco No pueda soltarlo Igual que sueltas Una espada Porque sería mucho más cómodo Esto aquí Y cogemos el de caballero Que es mucho mejor ¿Tiene durabilidad o alguna cosa? No Tiene nada Vale, perfecto A ver, por aquí tenemos Este camino Que evidentemente Ahora mismo No nos lleva A absolutamente Ningún sitio Así que vamos a ver Cómo podemos girar Esta zona Oh Igual así nos lleva algo Esto, eh Para algo tiene que servir Quitarnos esta porquería Vale, vale ¿Hay algún ojo más Que tenga que quitar o algo? Tiene un bicho por ahí, tío Hay uno de estos que tira Que tira esqueletitos, tío No sé dónde estará Pero está por ahí Vale, vamos a pillar El arco No lo necesito Supongo que habrá algún ojo más Pero bueno De momento Vamos a intentar ¿Eso es un ojo? No Vamos a intentar Utilizar Esta de aquí A ver cómo va girando Va girando Va girando En principio Creo que la La esa Está por aquí No sé exactamente En qué punto está la O sea Sé que está En el este ¿Ves? Dice que lo tenemos Justo aquí abajo Dice que está Como no esté Claro, está en esa plataforma Redondita Pues lo vamos a girar Otra vez Es este de aquí A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Dice que está ahí Pero yo no la veo Por ningún lado, loco Por aquí me imagino Que escalar Como que nada, ¿no? Vale, perfecto Ah, mira Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Gírate Vale, vale, vale Se va a poner Uf, pero es que se pone Súper arriba ¿Cómo llego ya ahí arriba, tío? Girando esto, quizás Vamos a probar Uf Creo que me he puesto En el peor de los sitios No Qué rabia, tío Ja, ja, ja Qué rabia, chaval Estabais ahí Perfecto, tú Bueno, parece que por aquí No, por aquí no podemos subir Directamente Qué rabia, chaval Pues mira, lo voy a girar así Es que no puedes decidir En qué ángulo lo giras O sea, te giras En el ángulo que hay Y ya está Igual no va a salir Hasta bien la jugada Igual no va a salir Hasta bien la jugada, hombre Vale, tenemos ahí Otro cofre para pillar, eh Este cofre no lo había visto Yo antes, tío What the fuck Vale, súbete por aquí Cógete el cofre Pero no sé Cómo vamos a llegar Al otro lado, tío No sé Cómo vamos a llegar Al otro maldito lugar A ver Vamos a darle otra vueltecita A esto Qué manía de caerte, tío Me cago la leche De verdad, eh Qué maldita manía De caerte todo el rato Link Mira, me va a decir Que no llegas ahí Va, venga, Link Por favor Va, venga, Link Por favor No tengo muy bien Cómo conectar No tengo mucha idea De cómo conectar Tan arriba, tío O sea Ni la menor idea Os lo digo en serio, eh O sea, llegar ahí arriba Sería lo suyo, eh Llegar aquí arriba Sería claramente lo suyo Pero no sé muy bien Cómo analizamos a hacer Para llegar ahí arriba Vale, vamos a pillar por aquí Uh, chaval Esta parte Se las trae, eh Esta parte se las trae Vale, a ver Esto por aquí Esto ahí No, claro Aquí unas malas Subir girando este Y me las apaño Puedo más o menos Subir hasta ahí arriba De hecho, mira Me quedo aquí Lo giramos Y en principio Tendría que quedarme Lo suficientemente alto Como para poder subir Ahí arriba, eh Bien, bien, bien Bien, bien, bien Perfecto Vale, vale Me va a venir bien esto, eh Me va a venir muy bien No sé qué hay aquí arriba What the fuck Hay algo aquí Pero no sé qué es Vale Por aquí está esto Esto es el culo, ¿no? Esto tiene que ser Ir para algo, ¿vale? Vamos a moverlo un poco No tengo ni idea ¿Para qué valdrá? A ver Si esto es para adelante ¿Pasa algo? No sé Voy a mover todas estas cosas Amigo Esto es para hacer así Vale, vale, vale Espera, espera, espera Esto es para coger La electricidad a verde, tío Vale, vale Espera Esto aquí Y ahí Vale, ahora la cosa es ¿Para qué es esta de aquí? Ah, vale, vale, vale Para traerlo hasta aquí Oh Qué buena, chaval No sé muy exactamente Para qué he hecho eso Pero Pero está bien ¿Sabes? Está bien haberlo hecho Está de hecho muy bien Haberlo hecho No sé cómo voy a llegar ahí arriba Pero Pero oye, mira Nos viene bien Todo lo que sea adelantar trabajo Bien nos viene Uf, sería muy épico Poder llegar ahí arriba Pero creo que no voy a poder llegar ahí arriba Lo sabía Es que eres lo peor, Link Te tengo mazo de asco Que lo sepas Eres muy tontín Vale, a ver Vamos a hacerlo Pues como antes Un par de vueltas Yo creo que si hacemos eso Nos quedamos ahí arriba Y nos podemos subir por ahí Y llegar al otro lado O sea que habrá que echarle Habrá que echarle un ojo a esto Vamos por aquí Vamos a girar esto Otras dos veces Y yo creo que por aquí Podríamos llegar Vale, vale, venga Ahí, bien Ahora la cosa es Como narices Bueno, quizás girándolo del medio Quizás girándolo del medio Podamos ver alguna forma De cómo quedarnos ahí arriba ¿Sabes? Que de hecho creo que ya la tengo De hecho creo que ya la tengo De hecho creo que ya la tengo Vamos a darle así un poquito Sí, creo que sí Creo que sí, chicos Me voy a quedar tal que aquí El camino bueno sería más bien en el centro Pero bueno Vamos a darle una vueltecita Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Y si ahora me quedo en esa de abajo Será mejor todavía Sí, porque si me quedo aquí Caeremos directamente No, no, no Link, Link No me la líes, eh Por favor Link, por lo que más quieras No me la líes Vale, venga, venga, venga Dale la vuelta Ahí estamos Nos quedamos aquí arriba Como un señor Claro que sí Esto es para qué Bueno, esto simplemente Lo que lo manda la electricidad Para los lados, ¿no? Lo manda por aquí Por aquí Por aquí Vale, perfecto Uf Pero ahí sigo sin llegar, eh Así que me temo que esto hay que girarlo de algún otro modo A ver si lo giro así Tenemos ahí esa plataformita Tal y cual Esto por ahí Vale, a ver Uf Vale, puede que haya encontrado la forma, eh Eso va para allí Vale, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Nos bajamos Tal que aquí Y esto nos debería dejar Justo arriba Ahí estamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Qué bueno, chaval Qué bueno Ahora solo falta Qué lindo me la lié Bien Activaos, chicos Uf Madre mía Esta parte tela, eh Esta parte tela de verdad Piedra chica verificada Casi nada Tres terminales Se dice rápido, ¿sabes? Vale, esto es para que esto gire ¿Esto lo puedo detener? Eh... No Esto no se puede detener Bueno, sí que puedo girar esto Y que esto deja de tener Electricidad Y ya está, ¿sabes? Tampoco es Vale, porque por aquí delante Hay una, eh Pero claro También hay una aquí arriba Que no tengo ni la más remota idea De cómo se llegará Eh... Esto aquí Si giro esto Ahora se debería parar, ¿no? Ahí estamos Pero cómo voy a entrar yo ahí, tío O sea Cómo narices Voy a entrar yo ahí, chaval Porque ahí no llego ni de coña, eh Ahí no llego ni de coña, chaval Ahí, ahí Quédate ahí Esto gira hacia allí, ¿verdad? Si esto gira va hacia allí Vamos a hacer así Y voy a girar esta de aquí A ver qué podemos hacer Ah... Ahí Gira solo un poquito, anda Vale, estoy girando la que no es Pero da igual Así Qué manía, tío Ya van dos veces Que intento hacer eso y no me sale Qué rabia, eh Si pudiera levantar esto Sería la leche No, no puedo Buah, no sé muy bien Cómo hacer esta parte, eh No me queda del todo claro Cómo voy a subir hasta ahí arriba, tío Y aparte que hay Hay unas salidas que son como muy altas, eh Pero como muy, muy, muy altas A ver, vamos a hacer aquí un girito Vamos a hacer un girito tal que así Vale, 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 vale Nooo Bueno, me vale, me vale, me vale Mientras te quedes aquí me vale A ver, vamos a ponerlo hasta arriba del todo Vale, pero aquí nos quedamos tal que así Ajá Bueno, claro, también soy un poco subnormal Porque esto tendría que haberlo hecho Poniéndolo así Bueno, he ido muy rápido ahora, eh Porque ahí tendría que haberme subido Pero bueno Me va a dar tiempo Soy subnormal, tío No, me va a dar tiempo Y eso es normal Pero me imagino que lo que puedo hacer es Eso de ahí va a girar No, eso no gira Vale, pero supongo que me podría apoyar En el bordecito claro, ¿ves? Vale, vale, vale Pues entonces yo creo que ya sí que sé cómo Sí que sé cómo hacerlo, chicos A ver, este tenemos que girarlo Vale, tenemos que volver a girarlo De hecho, ahí estamos Y hacer las pirulas Hacer las pirulas raras Esto por aquí Esto va a girar tal que así Vale, creo que lo puedo girar otra vez más, eh A ver, ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bien, Link Bien, Link Ahí Y ahora lo volvemos a girar Vale, venga, venga Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Claro, y eso tendría que esperar Claro, tendría que esperar Y, ¿ves? Quedarme ahí en esa parte Como ahí me puedo quedar sin problema Y ya luego desde ahí me subo Donde me da la gana, tío Esto hago así Ya está, ¿ves? Aquí me puedo quedar tranquilamente Claro, yo no me había dado cuenta Que tenía tanto borde Si hubiera visto que tiene Tantísimo borde Me hubiera quedado aquí sin más Y ya está, ¿sabes? Vale, por aquí es por donde hemos venido antes No me interesa nada Bueno, es por donde hemos venido Pero es donde hemos visto antes Los caminos Pero por aquí sí que me interesa, eh Por aquí sí que me interesa Vamos a ir moviéndonos poco a poco Para que no nos tire Por si acaso Yo que sé, no va a ser que Que el link este se caiga Y ahí, ¿eh? Vale, vale Esto es cuestión de ir probando Puzzlecitos Y ya está Unita la pared, por favor Mira cómo brilla, chaval Vale, por aquí estamos ya cerca Estamos ya cerca Vale, perfecto Perfecto ¡Oh! Vale Tenemos aquí un camino raro Vale Esto es para girar No sé que giramos He escuchado algo, tío Vale, espérate Vamos a investigar un poquito primero Por aquí arriba Esta es la cabeza, ¿no? Tenemos una ahí al fondo Y al fondo en principio Deberíamos tener Un cacharro de estos para hacer Pero claro No sé hasta qué punto Nos podemos subir por aquí No, habrá que mover algo Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a girar el cacharrito este A ver qué es lo que hacemos Porque me da que va a tener Mucho que ver con la cabeza A ver ¿Qué hacemos con esto? Estamos haciendo algo Lo que no es exactamente Es el qué ¡Ah! ¡Ja, ja! Ya veo cómo va el tema Habrá que alinear Los dos cristalitos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos Ahora eso baja Y yo puedo subir En el hipotético Claro, será como un ascensor Porque le llega electricidad ¿Sabes? Así que tira para arriba Y para abajo, ¿no? Venga, tira para arriba ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Mola un montón esto, ¿eh? Me parecen súper chulos Los templos estos Bueno, los templos Ya me entendéis Las bestias divinas Tal vez son como templos Me parecen Una maldita pasada Vale, solo me queda uno, ¿eh? Y no tengo ni idea De cómo acceder a él Pero ni la más mínima, ¿eh? Piedra, chica verificada No, faltan dos ¿Dónde están los dos? Ah, vale Una aquí arriba Claro, es verdad Había una aquí arriba Que No tengo mucha idea De cómo vamos a llegar Hay ojo por ahí No, no hay ojo, tío ¿Cómo no dices Llegamos ahí arriba, tío? Mira, tío Así, a ver si encuentro Algún caminito por aquí En plan Ahí tocheto Vámonos Esto es mazo guarro Pero bueno Mientras funcione Vale, aquí está claro Que tendremos que hacer Que caiga algo, ¿vale? Pero de momento No podemos hacerlo Porque está lleno de Porquería de esta asquerosa Vale, a ver No toquéis, ¿eh? Que quita un montón de vida Por cierto Nada por aquí No me voy a tirar Por ahí atrás Porque no estoy tan loco Que si no Nos la lían Y tenemos que hacer otra vez Todos los puzzles Y toda la pesca Y no me apetece Así que vamos a hacer Tal que así Oh, oh Oh, oh Creo que la he liado, tío Creo que la acabo de liar Muy gorda Sí La acabo de liar Muy gorda, amigos Quizás no No, no la he liado gorda Menos mal Menos mal Vale Ahora la cosa es ¿Dónde exactamente Tengo que subir? Porque No veo otro sitio Por el que podamos pasar O sea No me No me imagino yo No me imagino yo Pasando por el otro lado No sé si me entendéis Lo que os digo O sea No veo yo Como voy a entrar girando ¿Sabes? Con una plataforma De esas giratorias De las de dentro Los cacharros Esos de ahí dentro ¿Cómo voy a subir Ahí arriba, tío? A ver si es que Hay una puerta por aquí Y no la he visto yo Porque si es un normalito O algo Está claro que hay que romper algo Para que esto se vaya Pero no sé ¿Dónde está ese Algo? ¿Sabes? Aquí desde luego no está No creo que sean Las flechas explosivas Porque si no está el ojo No lo podemos matar Esto es así No vine a probarlo Porque al final Va a hacer perder el tiempo Ahora sube por ahí Mira, por aquí está El caminito ¿Será que hay algún Bicho de estos Asqueroso Que tengo que matar Y no lo estoy viendo? Bueno, vamos a coger Por estos caminos Claro, igual es que Claro, ten en cuenta Que hay muchos caminos De estos que todavía No he mirado Porque a lo mejor Estaba el camino cerrado O había algún enemigo O lo que sea Mira, este no lo habíamos visto Porque aquí un mecanismo ¿Es un mecanismo? ¿O es? No, sí que habíamos entrado Pensé que era un mecanismo Como el de antes De los martillitos Esos, pero no Vale, vamos por aquí Subimos por aquí Estos sitios me molan Tío, esto de tener que pensar Tanto Mola siempre Aquí sí que no hemos estado Porque me acordaría De esta plataforma tan rara Y entonces seguramente por aquí Oh, pues sí que hemos estado Tío Claro, pero hemos estado Pillando por el otro lado Supongo que tenemos que ir Por todos los caminos estos Quitar toda la porquería Esta negra Y entonces podremos Podremos pasar por ahí arriba Vale, aquí No habíamos estado Pero no, aquí no habíamos estado Perfecto Cofrecito Y tiene el cofrecito Flecha bomba Pues a ver si va a ser Con las flechas bomba Cago en la leche Vale, por aquí No se puede adelantar más Vale Cuidado, Link No me la líes, eh No me la líes, Link No me la líes Por favor Vale, por aquí No se puede adelantar más Por aquí no hay otro camino Y ahora mismo Estoy jarto liado De por dónde narices Tengo que ir, tío Pero mazo, eh Vamos a Girar esta de aquí Me cago en la leche, tío Mira que sabía que se iba a mover Es que eso es un normal Es que eso es un normal profundo, tío Vale, por aquí no parece que hay nada Para romper Ni nada Vamos a pillar por aquí A ver Qué es lo que tenemos Para mirar por este lado Nada Porque no se puede entrar por ahí Aquí no se puede escalar Puff Puff, puff, puff Chicos Puff, puff, puff A ver Por aquí arriba Vamos aquí Aquí no hay nada Para romper De ningún bicho Ni nada Ahí está el mecanismo ese Que tampoco tiene nada Ahí arriba sé que hay camino Y que Tiene que haber alguna forma No me preguntéis cuál De subir ahí arriba Porque hay enemigos O sea Ahí arriba hay enemigos Pero cómo narices Entro ahí, tío Es que estoy pensando Que igual es con las flechas explosivas, eh A ver Ahí hay un cambio también No hemos llegado a abrirlo Estoy dejando algo de lado seguro Igual por aquí abajo Que nunca hemos ido Habrá algo por aquí No, aquí solo está El cofre es asqueroso No hay ningún ojo Ni hay nada raro, ¿no? Pues no tengo ni idea, chicos No tengo ni idea Y como lo veis Está quedando muy largo Creo que lo vamos a dejar por aquí No quiero cortarlo Porque Muchos estáis pensando ¿Por qué no haces un corte Y enseñas cómo se hace? Porque quiero que veáis mi falla Así cuando juguéis vosotros También los Los veréis Y diréis No, esto es lo que hizo Sinfony Esto es lo que no tengo que hacer Básicamente Pero es que no tengo ni idea De cómo vamos a llegar A alguno de esos sitios, eh Así que nada Vamos a hacerlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!